El método asfáltico funciona por encapsulamiento. Lo que hace básicamente es sellar todos los intersticios de la base estructural y al eliminar la posibilidad de que se escule el agua, pues le da una estabilidad que se puede, digamos, extender un poco en el tiempo. Sin embargo, por las limitaciones mismas del asfalto, la susceptibilidad a la presencia de humedad de agua, también los cambios de temperatura, siempre dieron un poco al traste con esta solución y recortaron bastante esas estimaciones de vida útil. Luego de esto, se siguió investigando con diversas alternativas y una de las alternativas que se utilizó fue la estabilización con cemento, la cual tiene un mecanismo distinto.